¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ahora, la pregunta es, ¿dónde chicos encuentro remolacha corazón? ¡Ay! ¡Ah! Oh, todavía no puedo agarrar agua ¡No! ¡No! ¡Au! Me voy, 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 me voy No quiero pedos, no quiero pedos, no quiero pedos Yo estoy tranquilo, yo estoy tranquilo agarrando el vinilo y tú ya te has perdido No puedes conmigo, primo, porque tengo el talento neto para matarte al momento neto Porque mira cómo lo hago para hacerlo sin argumentos Entro, solamente atento, la verdad ahora está, estate atento No eres muy bueno ya en este momento, yo te estoy matando, solamente contento Entro, solamente aquí en la rima, neta que tengo ganas en la tarima Pura rima fina, la que sabe si Yo me siento bueno, estoy chichando a tu prima Y más, ya que esté, ya no termina Ya, ahora termina De tu coleta y divina Yo digo así, sí, todo está muy bien para ver un DRP Porque quiero ver muy bien si, mi es Sí, 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 todo va tranquilo, todo va bonito No, ¿dónde están las remolachas, corazón? Es lo que me falta realmente Bien Bien Bien, remolachas, corazón Ya que tengo esto Ya puedo ir tranquilo de regreso Y Por aquí también no puedo subir, así que vamos por el camino largo Estaría cool que pudieras recolectar puros plorts así O sea, bueno, acá hay más No veo más, así que vámonos por acá Pinches plagas que son los rosados, ¿no? O sea Creo que la cagué al agarrar puros rosados O sea, hacer ese de los rosados Así que lo más probable es que eventualmente esto los cambie Y guarde todos los flores que saque Para hacer, este De flor roca con Con gatos Así que vamos a meter esto aquí Tengo 497 Y necesito un Un espacio para Un jardín Vamos a poner estos dos flores en su lugar Estamos comerciando con cagada Y vamos a ir a dormir para tener más cubayas Metérselas directamente ¿Tengo stormail? No Ok Dormir hasta mañana Se ve fresca mi pana Estos están medio molestos ya Así que debería ponerles El alimentador Ya tengo zanahorias Y ya tengo remolesto de corazón Bien El truco ahorita va a ser Tartar de automatizar Ustedes comen de todo Ustedes comen de todo Güey Se han desagradecido Y ando de comer Güey Tus sueños que son amor Y 22 Bien Uy, hasta me van a sobrar Vamos a meter esto acá Porque ahora metiendo el alimentador Ahora Mi problema es Ahora La pregunta es ¿Es la gallina petrea? Lo ideal Piaretos Por Ah, pero tengo Tengo cubayas, ¿no? Entonces puedo combinar tigrados con voladores Ok, ok, ok Va a ser nuestra nueva meta Vamos a meter el autoalimentador Que siempre es muy útil Después vamos a meter todo este pedo Caja musical Ah, me estábamos metiendo Es que mi error aquí fue O sea, realmente ahí la regué O sea, estoy consciente que la regué Porque ahora que tengo cubayas Lo único que puedo hacer Es buscar Conseguir este 12 pedo Ok Vamos a ver Qué nos pide esta persona Porque de momento acá No hay mucho más Que puedo hacer Hasta que salgan Los remolachos corazón Bueno, vamos a dejar eso también Y después construiremos La parcela perfecta Para los otros Snimes Vamos a ver Qué nos piden Estoy ayudando En una nueva receta ¿Me ayudas? ¿Qué necesitas? Ok ¿Seis gallinas? Ah, mira Ah, no Ah, bien Y necesitas 5 remolachos corazón ¿Alguna ya salió? Tierra nutriente Vamos a tratar de hacer Que esto salga rápido ¿Cuánto tiempo tengo para eso? El buen Slime Rancher Sí, de hecho Tenía rato que lo quería Quería retomarlo Pero Pues no había habido chance Era esas series Como medio muertas Del canal Como Hollow Knight Que existe Pero Es como la serie De Schrödinger Existe pero no existe No me alcanza Ok ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué hora tengo? Ah, tengo también un día Ok O sea O sea Puedo dormir Pero Ok Vamos a intentar Llenar Al señor gato Vamos a hacernos Un poquito De cosas O sea No me da mucho Pero bueno Me dan 5 gallinas Que nunca está mal Ya podría tener Mi gallinero Mira La gallina Si tú come de estas Te las regalo ¡Gellina! Ok No es por acá Es Por acá Este va a ser Este va a ser Este va a ser ¡Auch! Me llevo Me llevo Me llevo Me llevo a esta gallina Vamos a llevarnos gallinas Porque quiero explotar Al slime racho No sé hablar Al slime racho ¡Ah! Al slime gato De por ahí ¡Oh! Tengo un Llegó una carta Llegó una carta Llegó una carta ¡Oh! ¡Gallo! ¡No! ¡Slime! ¡Hijo de puta! Ok Dame el gallo Dame el gallo ¡Ah! ¡Uf! Putas Es que luego Los gallos Son un pedo Conseguirlo Oh Esa es una Petrea Eh Ni modo Señor gato Wow Wow No explotó Wow No explotó No explotó No Ok 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 A la madre No Ya me voy Wey Al chile Al chile No quiero pedos Wey Al chile Al chile No quiero pedos Uy Un chile Un chile De peor Wey Pero son Rosas O sea Vamos a hacer Vamos a hacer Nuestras dos Combinaciones Vamos a hacer Estos Vamos a hacerlos Atigrados Y vamos a hacerlos Necesito llevarme Una gallina ¿No? Ahora que lo pienso O sea Ahorita ya no va a ver Porque todas se la habrán comido Sí Todas se la habrán comido Pero Yo creo que esta Si la puedo hacer Así que Pues Me la llevo tranquilo Dale tranqui Dale tranqui Dale tranquilo Cierra los ojos Abre la mente Y tus oídos Dale tranqui Dale tranqui Dale tranqui Pero no han comido O sea Es entendible Crece chica La madre Tengo que irse a mi derecha O sea Esto solo voy a dar Flores rosas Pero ¿O no? Oh Ok Ok Ahora Necesito ¿Cuánto tiempo me queda? 20 horas Va a salir Recompensa del club 7C Corporación 7C Señorita la voz La corporación 7C Quisiera extender Una oferta muy especial Un invitado Especial select Y muy buscado Club de recompensa 7C Le permito obtener Rangos ultra premium Dentro Dentro del exclusivo club Por un precio Que es solamente Medio ultra premium Es así Es sencillo Permítame presentarme Ah no Ah ok Cada rango Le otorga un nuevo título Del club Así como recompensas únicas Salas como bellas mejoras Para su rancho El club De opciones De personalización Y más Esperamos suscripción Compañense de opciones No de la grandeza Una gran suma De bioportaciones La corporación 7C Ok Rogallo veleta Ok Vamos a mimir Ay Fresca Como la lechuga Tengo Cinco minutos Pero Tengo cinco minutos Pero suficiente Porque ya tengo las Remolachas Corazón Bien Ok Ahora todo lo demás Voy a bajar acá Y Venga Y ahora Tengo esto Más esto Más esto Es hora de Hacer nuestro Bueno Primero vamos a hacer Que la tierra Está chida O sea que tengo Un irrigador Esto todavía No lo voy a ocupar El irrigador ¿Hay algún slime Que le gusten A las zanahorias O sea Sé que las Cubayas Sí Pero La zanahora Ok Ok Necesito dinero Vamos a ver Que piden Necesito Estos flores De volada Lo que Lo que sea Que eso Quiera decir Necesitas Ok Esta es una Estrategia Medio peligrosa Pero a ver Que sale Come Ahora Eh Bueno Zanahorias Eso Tú vente Para acá Ahí está Los flores Artigrados Muy buena Estrategia Sí pues Pues de estos Me sobra No sé Eh pues ya Dámelos O sea Bien A la puta Ok Ya tengo Mira Las cubayas Me van a dar un poquito Madre Pero el dinero No Porque ahora Puedo tener Mi Ya puedo Tener Mi ranchito Vamos a tener Aquí nuestro Es que soy idiota Me va a demoler Parcela Necesito un corral Bueno O sea El peor es que Estos saltan Un chingo Así que Muros altos No me alcanzas Soy imbécil No 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 O sea Ah 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 Ok Estoy algo perdido Estoy haciendo un desmadre Necesito resolver Ya Vamos por dinero ¿Tú qué? Vengan acá Quédense aquí conmigo Ya 390 y algo Y le quedamos todo esto Uy, hasta me sobraron Vamos comón Vamos todos allá Debo decir que estoy muy fan de este tipo de juegos De administración de recursos Simplemente es porque es bastante relajante Vamos a arreglar mi cagada Listo Ok, vamos a arreglar mi cagada Vamos a hacer todo este pedo para los estos Vamos, muros altos Sí Vamos a meter O sea, realmente vamos a meter todo esto para que estén tranquilos Porque estos son bien cabrones Mientras Mientras todos los mantén alimentados No hay pedo Ahora ruego a todos los santos que estos no se vayan Ahí, quédense Vamos a agarrar ruballas No vaya a ser que el pendejo quiera zanahorias Ahora, ¿tú qué quieres? Cuyos Quiero cuyos Ah Ok ¿Vas por nomás? Son sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Una flor artificial Así es usted Fiesta, restaurante y su concierto Uf Agarra tiempo Venga Ah, no Quédense con las zanahorias Un gallito Se lo llevo Uf Vámonos Au Necesito el jetpack O sea, ya que tenga dos Al menos dos parcelas Una parcela funcional O dos parcelas funcionales Me voy a dedicar a chetearme yo O sea, a ponerme yo chido O sea, el problema es que la cagué Porque metí cosas que no iban a ocupar hasta después Con las cuballas O sea ¿Sabes? Es la impedia Es lo que quiero ver Espérate Del origen Entonces Entonces necesito Plorts a tigrados Para dárselos a los otros Porque los de estos Pues no Juraría que eran las cuballas Hola Ay, mi vida Gracias Gracias Oh O sea, es que si lo hago O sea, si lo hago así También se puede Pero 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 ¿Qué? Carajo Es que lo puedo hacer al derecho Y al revés No, mira Lo voy a hacer al revés Ah, pero Puta madre Qué pendejo Si la pude haber hecho así Güey Ahora sí Ustedes, por favor Dejen De Intentar Escapar Ya Ahora sí Ya no pueden salir Ahora Esto Ah Jodida Sí, es que me acabo de percatar Que si lo pude haber hecho así Güey Ah Ah, pero No, pero No, pero Al chile me hace más rentable el otro Es que es más rentable O sea, es mil veces más rentable Creo que Sí lo voy a hacer Voy a liberar a los gatitos O sea, les voy a dar de comer Los voy a liberar Porque me es más rentable Tener sus florts Oh, que la chica Me anda una mosca Chingando la madre Ay, yo me O sea, yo me acabo de bañar Güey De hecho Si me ven la cara un poco azul Es por lo mismo O sea, porque Ocupo un Este Ocupo una crema Para la cara Por comodidad Realmente me conviene más hacer esto ¿Cómo es esto, güey? O sea, eventualmente Voy a tener que hacer Todo este desvergue Pero Vamos a conseguir un poquito Más de florts A tigrados Ah, de hecho Au Vamos a ponerle Su casa chingona Mi cochino pui ¿Qué te pasa? ¿Nada? ¿Por qué? Estoy jugando Estoy jugando Slime Ranch Era un jueguito bonito Y tranquilo Ok, 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 ok Ah, puta madre Hay una mosca Que me está chingando A la madre Este Sí, es que tengo Cubayas La neta O sea Me conviene Realmente más El hecho de De farmear Estos güeyes Vamos a ver Si consigo Florts a tigrados Ahorita voy a Voy a agarrar uno Nada más Para tenerlo En la Slimepedia Ok, nuestra meta De hoy Va a ser Conseguir Florts A tigrados Ah, de hecho De hecho Solo me van a estorbar Un poquito gallinas ¿Cómo me vas a estorbar? Todavía no voy a buscar A los O sea Todavía no me voy a quedar A los Que son Los que brillan En la oscuridad No te vayas No te vayas Todavía Eso es lo que quería Slime Fosforo ¿Por qué? Porque ahora puedo ver La Slimepedia Y puedo checar Si no estoy mal Juraría que son Las cubayas Si son las cubayas Ya la hice Cubaya Bien Bien En su podcast Vamos a seguir hablando De las mitologías El tema Esta semana Es Curiosidades O sea Casualidades Perdón Coincidencias Después habían pedido O sea Estaba evitando Un poquito Ese tema Porque lo quiero Investigar bien Que es el de Enfermedades mentales Este Se lo pidieron Hace como dos podcasts Y la verdad Me da como cositas Así que es probable Que no estamos Al lado tanto De mitología Más que nada Porque Tampoco quiero Super saturar A la gente Con pura mitología O sea Es un tema Que a mi en lo personal Me gustó un chingo Pero pues No quiero saturarlos A ustedes Ven Cómese Gallina Por favor Dame tu mierda Gracias Cómese A la puta Gallina Bien Ahora sí Ya que tengo Un chingo De estos A tomar Por Cu Me gustaría Volver a participar Claro Cuando gustes Cuando gustes De hecho Tengo un proyecto Algo pensado Como una especie Danganronpa Versión Este Versión Streamers O sea La idea Es empezar A hacer El proyecto Y programarlo Con Con Shari Que El Chocolatero Me ayuda También con la historia O sea Que Shari Haga el diseño Y que Chocolatero Me ayude con la historia Yo haría Todo lo que son La programación Del juego Y los casos Pero estoy pidiendo Así como que El permiso De llevar El streamer Y sí Por supuesto Hoy Esta semana De plano Nos tomamos De descanso Porque todo Mundo estaba Super cansado Todo el mundo Estaba muy madreado Y ahora Que ya tengo Suficiente Ponemos El filtro Solar Y creo Que con Esto Sí 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 Vamos Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar Igual lo digo Por si algún día Puedo tener Mi privacidad Claro Claro Por supuesto Vamos a buscar A los slimes De lucecitas Porque ahora Que tengo Plores a tigrado Me gustaría Tener uno más Un ploro a tigrado Más Hola Vienes conmigo No Stop Tener uno más Necesito más fósforos Uy, perrito, papá A ti grado, vayas para allá Necesito que usted ¡Tómase al puto pollo! ¡Oh! ¡Oh, la meto de gallina! ¡Vamos! ¡Tómete al puto pollo! ¡Au! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Ahora puedo tener nueve! Bien, bien, bien Era lo que quería, era lo que quería Ahora necesito nueve de los que brillan Vamos a buscar Slime brillantes Así que voy a tener Igual lo digo por si no podré Pero igual no Bueno, estaría bien O sea, realmente yo se los he dicho Gente que quiera entrar de nuevo al podcast O sea, que quiera participar en el podcast Siempre está invitado O sea, au O sea, Shura Ya dijo que igual que ya que Se calma un poco de trabajo O sea, sin problemas regresaría Este O sea, Ika ya se le extendió la invitación O sea, todos los que han estado alguna vez en el podcast Realmente No tengo O sea, realmente están completamente invitados A participar de nuevo Cuando gusten Caína Au Bueno, ahora tengo tres de estos Toman Dale Uy ¿Soy yo o este pedo se está medio bugeando? Y Me voy a echar un chingo de cuballas Promote Promote Son cinco De momento me voy a guardar Todos estos antigrados Hasta que consiga más Fósforo También puedo agarrar de estos Pero Ya tengo Tengo tres Quiero tener Unos Ocho Le pasa algo al audio ¿Qué le pasa al audio? Bueno, bueno Le pasa algo al audio De Bau Le pasa algo al audio Peque Pero De nuevo De nuevo Le pasaed La Bueno Probando sonido, probando sonido Probando sonido, probando sonido Probando sonido Probando sonido Probando sonido ¡Suscríbete al canal! 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 Y de una vez les pongo musiquita, ¿no? O sea... O sea, al fin y al cabo creo que ahorita voy a... Güey Elak, mamá Elak, güey Así vamos a dejarlo ¡Ah, la madre! Pues vamos a poner estas parcelas chidas, ¿no? O sea, vamos a primero poner todo esto chido Una cajita de musiquita para ti ¿A ti qué te falta, güey? ¿A ti qué te falta? Dime qué quieres, papá ¿Es juego solar? Estos no son sensibles a la luz, así que me da ni un puto igual, güey Me interesa que esta parcela esté chida, así que vamos a ponerle un slime asustador Y de momento... O sea... Estas dos ya están bien Me falta esta O sea, vamos a poner... Las cuatro cosas que ahorita estoy ocupando más vamos a ponerlas chidas Ok, ya está Vamos a... Probablemente se me acabe la batería de los controles, así que tengo acá los esos cargados Selecciono ranchero ¡Oh! Ogdenor Pide recetas de cosas Mochi Miles me pide plorts Ah, ahora la mochi Mis habilidades rancheros Te harán un recontrol de torcerse, la hombrecita movidiza Ok De esas ya las tengo, ¿no? ¿Cuántos quieres? ¿Dos? El otro son cinco Aprieta ¿No? ¡A la madre! ¡Lack! Coman Está Hiper Lagueado este pedo, wey ¿Cómo es que va tan mal si este es Xbox, wey? Ah, falta uno Ah, ¿me das? Ah, ok Me falta uno tigrado, o sea, no mames Uno podría... uno de ustedes podría comerse esto, por favor ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se lo comiste? Ah ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! O sea, hoy estamos muy bestias con las misiones, eh ¡Santa madre! Yo no quería un gallinero, pero bueno O sea, si el mundo quiere caer un gallinero, pienso yo para negarme, o sea... Quiero más cubayas, así que... Todas mis cubayas van a ir por acá Ustedes sigan produciendo y les voy a seguir dando más remolacha al corazón Su ADN se alteró Tanifan quedó inconsciente Llevo días obsesionado de nuevo con Danganronpa, eh No se sorprendan si de la nada empiezo alguna serie de Danganronpa Terminando alguna después de estas, o sea, es como que estoy a nada de comprarme el juego sin que sea una oferta Así de mucho amo esa saga, es de mis sagas favoritas ¿Qué tengo que mejorar todavía? ¿Esa? Sí, esa O sea, que tengo de sobra, pero... Tierra nutriente Pero es que también tengo todo de sobra, o sea, realmente... O sea, tengo esto ya... Solo se buggea ahí al parecer Ahora... Ya tengo otra vez para recolectar O sea, creo que puedo... Ah, es que soy idiota Espera, adiós pellito Soy tan chingón que me vale madre tirarlos al piso 519 Ahora puedo meter la última cosa que me falta Bueno, una de las dos últimas cosas que me faltan Ya estamos creciendo ¿Podría ir a buscar un slime? O sea, más slimes estos Mira, acá están ¡Venga, papá! ¡Meh! No está bien Teniendo estos slimes Como van a estar comiendo cubayas ¡Joder! Solo tengo que darles De los otros De los otros florts A la madre Es que ya, güey O sea, ya el contener de estos florts Aunque sea uno Con uno Ya convierto a otro Se colecta bien, chingada Te pago Y vamos convirtiendo a más gatos Si tenemos más gatos Planta port Mercado plort Estanque ¡Oh! O sea, esas son todas las cosas que tengo que ir consiguiendo Ok Ya vamos a mimir Vamos a comer cosas Todavía no Y debe ser el gallinero Así que Así que Vamos a ver Hoy ando en racha, eh O sea, hoy ando muy vergas ¿Por qué pedo? Por acá Y Estos igual ya están hasta la madre. Quinta cantidad de dinero increíbles. Listo, vamos a hacer... Pues vamos a hacer el alquinar nada más por los loles. Vamos a hacer el chiquis. ¿Aún hay chiquis? ¡No, ya no! ¡Bien! Vamos una vez con esto. ¡A la madre! Vamos a agarrar la otra parcela para hacer un gañinero. Vamos dos saltos. Vamos a ponerle pasto primero verano. Y así me alcanzo. Ahora necesito un puto gallo. Más que no es por si nos piden cosas. O sea, realmente zanahorías puedo encontrar en casi cualquier lado solo levantándome temprano. No, entonces... A ver ejemplo. No hay gallitos. No hay gallitos. No hay gallitos. Chicos, les voy a traer un juego muy chido al canal próximamente. Ven que ahorita hemos estado como que hablando mucho de mitología y cosas así. Bueno, creo que les va a gustar. No veo ningún gallo. ¡Gallo! ¿Qué mierda con esas gallitas se buggearon? Creo que sí se buggearon. Lel. Ok. ¿Cada cuánto van a estar comiendo mis slimes? Me gustaría hacer otra misión acá. O... Porque es que tengo un chingo de gallinas, pero me falta un gallo. Para que puedan ya procrear. Todavía no puedo. ¿Ustedes siguen dando plorts? Siguen dando plorts. Perfecto. Eso quiere decir que sigo teniendo dinero. No, creo que me sale incluso más rentable el hecho de hacer misiones. sí. issements en general de pesca. No... no... they... No, no. ¿Alcanzas por algo? No, no Aquí todavía no hay llamadas Au Vamos a intentar agarrar este pedo Vamos como Vamos todos allá Vamos a la obra En una sola maniobra O sea, ahorita realmente Teniendo esto Probablemente necesitaría algún jardín de zanahorias Por cualquier cosa Pero es que tampoco me interesa mucho Tener un jardín de zanahorias Y tampoco uno de vallas Mira Vamos, misión Perfecto, perfecto Esto era lo que quería Tora West Despierto hasta tarde noche Necesito unas cosas Oh, cool Ah, ok O sea, es que no tengo de estos Sin transformar Pero va Es que esta vieja Te pide un chingo de pendejada Vamos a buscar Dos de roca Y de ahí quiere gallinas El sacrificio humano No funcionó La primera vez Ah Pero ya lo había sentado Alcantarías Sí Entiendo Ven, slime Au Ven, slimecito Me llevaré cinco Por cualquier cosa Luego me pide más Sarsie Pura Jalada Veo el gallo O sea, no creo que me pida más que estos Pero por cualquier cosa No veo ningún gallo ¿Hay alguna petria? No Tampoco veo pollitos pétreos Ok Señorita ¿Cuántos quiere? O sea, pollitos normales Me dan un poquito igual Regreso a mi ranchería Estaría bien tener pendejadas Que solo sirvieran para alimentar A estos güeyes O sea Señorita, no sé cuánto necesitas Pero Pues ahí le van Eran cuatro Au Ven para acá Y a tomar Por culo ¿Y cuántas gallinas quiere? Cuatro gallinas Necesito más Para mis sacrificios O más Señora Yo no le pregunté Sinceramente no me importa O sea, yo solo le consigo las cosas Listo La gallina pétrea Con acá Necesito un gallo O sea, un gallo es lo que realmente me hace falta Vamos a activar este pedo Vamos a activar este pedo No, no Ya no puedo marcar a nadie Así que vamos a ir metiendo esto por aquí Ahora sí Dame el vitaminador Y ya que tengo esto mejorado Vamos a pensar en mí Tanque de agua Me interesa Jetpack Me interesa Y es para lo que me alcanza Calmará cualquier arma Por corto tiempo O disolverá Estos tres meses de slime Más el litrán Oh Ok, eso me interesa ¿A qué vine? Creo que no estaría mal Y creo Sí lo voy a hacer Creo que sí lo voy a hacer Vamos a hacer uno de zanahorias Y hay una razón muy simple para eso Necesito una comida Es que igual puedo esperarme a llenar esta cosa Porque O sea, si hago esto así Esto así Es que no sé qué tan necesario Es que por ejemplo Tengo unas zanahorias O sea Igual los pollos cumplen esa misma función Vamos a confiarnos Y vamos a pensar Que los pollos pueden cumplir esa función Y vamos a ir a mimir Lo segundo sería Tener un estanque, ¿no? Un estanque estaría bien Un incinerador Pues vamos a dormir Dormir hasta mañana ¡Gracias para saber también! ¡Suscríbete! 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 ¿No puedo hacer? O sea, no se para qué me complico tanto la vida si puedo hacer esto. Y rellenar. O sea, ¿ya con esta estrategia? O sea, mira lo rápido que hice dinero. O sea... O sea, Ichibanca... Y o sea, ¿ya con esta estrategia? ¿Ya me escucho? Ya Ah, decía Ichibanca se va a quedar mancarrota Y este wey se vuelve Y esta tipa se vuelve millonaria O sea Dos polos opuestos Dos polos opuestos Uy Llevo aproximadamente unas Tres semanas Casi Casi ya el mes Sin fumarme un solo cigarrillo Y traigo la ansiedad de fumar Traigo la Las ganas de fumar Acá O sea La verdad es como de que Ah, si tengo un chingo de ganas de un cigarro Wey Es lo que no te explican las secciones O sea, siempre te dicen Ok, es que fumar es malo ¿Por qué lo hace? Bueno, sí Ya sé que es malo Wey Y entiendo tu punto Pero wey No es fácil Wey O sea, no es nada pinche fácil Vamos a hacer el estanque Todavía no puedo hacer misiones No hay nada que realmente ahorita me interese Más que el gallo Así que Vamos a ponernos Vamos a tunearnos Chido Otras de carrera C Oleada pulsante Añade una cartera de mi historia Oleada pulsante A tu pack pack Que empuje slimes Cuando necesitas espacio personal Ok, vamos a aumentarnos la vida Ah, con este Ey, llégale Ok Podemos técnicamente dormir El app Te hayas iniciar tu carrera Como un científico De slime Amoratorio Sin licencia Oh Me gusta que esto prácticamente ya se volvió todo suficiente Ahora Solo tengo un problema Necesito un gallo Ese es mi único lima Necesito un gallo ¿Y hay más orcos? Wow O sea, vamos a esperar A que se cargue Que son unos 20 Entonces Tampoco hay tanta prisa Ok, acá Ah, es un nuevo terrorífico Ok, el mal de sal Me interesa Lado salvaje del mismo rancho 1795 Ok Pues lo desbloqueamos mañana ¿No? Vamos a desbloquearlo de una vez Ay, dormí dos días Es que la neta Si estaba bien Pinche cansada Oof Oof sí me perdona te he fallado te pido perdón si me 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 ¡Ok! 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 ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Hay más cosas! ¡Vamos a dejar sus pollitos en su lugar! ¡Ok! ¡Ok! ¡Por aquí! ¡Slime petreos! ¡Slime gato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver, Lord! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¿Otro gato? ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, mira, no han llegado a 10, así que mejor vamos a dejar que esto suba. O sea que... De lo que me puedes pedir, o sea, tengo todo. Bueno, no todo, pero, o sea, lo otro es cuestión de esperar tantito. Ahora ustedes, por favor, apúrense, güey. Esa es su alimentador. Un poquito más rápido. Flips. A la madre. O sea, es que esto es grosero, o sea... ¿Está por cierto? ¡Pura mierda! O sea, tengo espacio, tengo dinero. O sea, no sé, es que pedo, ¿pa' cuando? Uy, ¿pa' cuando se... Acá tienen musiquita Caguen, maldita sea Esto cuesta 10.000, ¿no? ¿Ya? Está fallando como que mi niña está Quizá. Quizá Quizá yeni ¿Me estás jodiendo cuesta mil? ¿Y esto qué hace o qué? ¡Ya! Ok, ya me desespero un poquito O sea... Esta madre puede hacerlo más rápido, pero también yo... Es como que... Dame, 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 dame lo que quiero O sea, nada de esto me interesa mucho realmente Esto no le puedo hacer nada... Pues vamos a hacer... Otro jardín... De chanahorias... Pues más que nada para el slime este... O sea, yo teniendo un gallo me puedo confiar Y ya puedo agarrar todas las gallinas que quiera Y puedo matar al gato de acá Y puedo matar al otro gato Pero todavía no, o sea... Los juegos de administración de recursos son peligrosos No en el sentido literal, sino que son... Son juegos que te hacen... Como tienen un sentido de satisfacción... ¡Picticio! ¡Ay! ¡Puto susto! ¡Dale! Vamos a agarrar remolacha de corazón ¡Ah, espera! ¿Lo que me dio fue remolacha de corazón? ¡Ah, ok! ¡Ah, no, no! Entonces sí ¿Por qué me hicieron para llenar este pedo? Mira, no me había fijado Solo busca pasión ¡Ah, es que! ¡Qué bonito es cuando ya todo sale bien! O sea, que ya está todo... Ya está todo automatizado Ya, ya, ya todo se hace en auto... O sea, eso exactamente es lo que significa ser automatizado Es... Ok, necesito un gallo Necesito un gallo Necesito un gallo, ese es el dilema Necesito un... Un gallito Porque teniendo un gallito Teniendo un gallito Puedo fumármelo, ¿no es cierto? Este... Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada Un suspiro de amor, ella me espera abandonada Él a veces se olvida de las fechas importantes No me acuerdo que sigue y siempre es tan relevante Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está matando La pasión se congeló Y ella me quiere decir Y ella me quiere decir Le hace falta un beso Que le dé una roja Que le haga sentir como cuando era su novia O sea, al gatito este lo va a explotar apenas consigo un gato Un gallo, perdón ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Gato, hijo de puta! ¡Gato, hijo de puta! Y ya con eso estoy porque... ¡Au! Porque el gallo puede producir gallos y gallinas ¡Uy! Y ahora sí con eso puedo... Puedes explotar bien bonito al gatito, güey ¿Tú ya puedes? No recupera su caquita Ahora sí se van a divertir, papá Lo vamos a mimir Uy, lo volvió ¡Ups! O sea, la gran ventaja es que creo que no dormí tanto Lo malo es que siempre me confío y termino durmiendo por más de dos días O sea, ¡guau! Voy demasiado sobrado Voy demasiado sobrado ¡No! ¿Ya lo llevo? ¡No! Lo he, no lo llevo Dado de co What the f... Oh, no, no, perdón, 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 perdón Pensé que, pensé que todo eso Bueno, igual, y eso fue mi culpa Porque realmente no lo chequeé Pero bueno, hasta que vea pollitos No me voy a arriesgar Pongan mis zanahorias Neh, ustedes todavía no salen Au O sea, estos son para el otro slime O sea, son para el otro slime Así que, vamos de una vez Y ustedes cojan Vamos por el slime Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está matando la pasión que congeló Y ella me quiere decir Y ella me quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le va a sentir Como cuando era su novia Adiós ¿Otro gallo? Me interesa Llaves slime Más gallinas Y otro gallo Mira, y otro gallo Mira, y otro gallo Mi gallinero se va a poner muy bueno Ok, peligro Au O sea, todavía no me interesa meterme con otros Slimes más peligrosos Realmente Porque pues es como que no hay necesidad O sea, no No le veo necesidad De ponerme a pelear ahorita Y ponerme a checar Sí Sí, pues mira O sea, realmente es como de que ahorita Estoy haciendo todo Para tener todo listo Con recursos Todo ese pedo Y ya que vea que esto funciona Una pregunta ¿Por qué no han cogido? ¿Se puede saber por qué no han cogido? O sea, son un chingo Ahora, la llave ¿Para qué sirve? Espera, ¿hay algo? ¿Para que pueda cargar más cosas? ¿Aquí me permite? Ah, mira Treinta Perfecto ¡Joder! Eso me interesa Dame más Vamos a conseguir de estas Vamos a conseguir de estas Ahora conseguimos el que nos permite tener treinta unidades Mira, eso es mi interesa Pero todavía no ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver ¿Qué nos pide en esta misión? ¿Cierto? Vamos a conseguir de esta misión? No Necesito algunas cosas Ya sabes que los rituales atacan... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a comprar una vez esta Y la exploraremos mañana temprano O sea, vamos a hacer esto Uy, se está trabando mucho Vamos a mimir Recolectamos Recolectamos Y recolectamos Sus flores O sea, vamos a dejar que se junten ahí O sea, un rato Todavía no puedo hacer llamadas Así que vamos a explorar ¿Qué? ¿Por qué? Lo que traes, wey Lo que traes, wey Perfecto Perfecto Nada más esperan que como estabas con todos tus amigos Nunca te dieron de comer O sea, tengo un slide 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 Un slide